Pionero en el estudio de veneno de alacranes en México y en el desarrollo de nuevos fármacos contra la picadura de esta especie, el doctor Lurival Domingos Posani Postai, originario de Brasil, nació en Santo Ángelo, Río Grande del Sur y se naturalizó mexicano desde 1970. Se licenció en Biología por la Universidad Federal del Río Grande del Sur, Porto Alegre, Brasil. Es doctor en Biofísica Molecular por la Universidad de París, Francia y cuenta con un postdoctorado en Bioquímica por la Rockefeller University en Nueva York. Yo tenía una intención de estudiar cosas de la naturaleza. Mientras estaba en Francia, en París, conocí a mi esposa que es mexicana y me trajo a México, por eso me hice mexicano. Desde 1974 es profesor e investigador titular en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tenido una importante contribución en la formación de recursos humanos en el Instituto de Biología, el Instituto de Investigaciones Biomédicas y en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde actualmente es líder académico en el área de Toxinología, uno de los responsables del Consorcio Estudio del Componente del Veneno de Animales Ponzoñosos, así como profesor del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas del Instituto de Biotecnología y la Facultad de Química. La alta incidencia de picaduras de alacrán en México es un problema de salud pública que llamó la atención del doctor Lurival Pozzani, quien se adentró en el campo de la toxinología y logró describir la estructura y función de las toxinas del veneno de alacranes, así como sus posibles aplicaciones farmacológicas, siendo esta una de sus aportaciones más trascendentes. Mi laboratorio se ha dedicado al estudio del veneno de los alacranes. México es un país muy importante por la gran biodiversidad que tiene de especies de alacránes, entre los cuales están seis que son peligrosos al humano. Con más de cuatro décadas dedicadas a la investigación, destacan también sus logros en las áreas tecnológicas y de innovación, en las que cuenta con 95 patentes depositadas, 56 aprobadas, en su mayoría a nivel internacional, además de transferencia tecnológica a compañías farmacéuticas mexicanas y extranjeras. Investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y de la UNAM, es también investigador nacional de excelencia del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y el primer latinoamericano en recibir el premio Ready Award de la Sociedad Internacional de Toxicología Glasgow, Escocia, en 2006. Fuimos realmente pioneros en Latinoamérica en el estudio de la bioquímica y la biología molecular del veneno de los alacranes. Entre otros reconocimientos, el Gobierno de México le hizo entrega del Premio Nacional de Ciencias en el área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, así como en Tecnología, Innovación y Diseño. También recibió el Premio Universidad Nacional, el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Debrecht en Hungría, el Premio Canifarma y el Premio Everto Castillo de la Ciudad de México. Por sus aportes en los campos de la biología, bioquímica y biomedicina, que contribuyen a la atención de problemas de salud pública, el doctor Lurival Domingos Posani Postay recibe el Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México.